Queridas hermanas y hermanos, generalmente cuando les pregunto a los niños ¿Qué es mejor hacer, el bien o el mal? Me responden que el bien Pero cuando les pregunto, a ver, ¿Qué es más fácil hacer, el bien o el mal? Y entonces me responden diciendo que el bien Y como esta respuesta me preocupa Trato de hacerles entender que no están respondiendo bien Que están respondiendo sin reflexionar Así que para que reflexionen más Les hago preguntas como estas ¿Qué es más fácil? ¿Es más fácil sacar un 5 o un 10 de calificación? ¿Es más fácil estar de flojos o estudiar? ¿Es más fácil solo jugar o ayudar a los quehaceres de la casa? ¿Es más fácil tender su cama o dejarla destendida? ¿Es más fácil quedarse con sus cosas o tener que compartirlas? ¿Es más fácil tolerar a un amigo o a un hermanito incómodo o darle un golpe? Bueno, afortunadamente con sus respuestas Que me van diciendo Ah, no es tan fácil hacer el bien Logro que los niños se den cuenta Que hacer el bien no es fácil Y que incluso por eso Cuando los padres o los educadores Ven que los niños o los alumnos Están haciendo algo bueno Suelen darles un aliciente Para que lo sigan haciendo Más aún Hacer el bien Ser buenos Es algo tan difícil Que hasta Dios nos da alicientes Para que nos sigamos esforzando en ello Tener buenas calificaciones Mantener buenas relaciones Ser fieles Hacer de la mejor manera nuestro trabajo Colaborar para una mejor sociedad Ganar un trofeo O una medalla en las olimpiadas No es nada pero nada fácil En cambio Ser infieles Corromperse Caer en los vicios Ser mediocres Eso sí que es fácil Por eso La semana pasada mencionaba Que la vida del ser humano Es como un globo aerostático Porque aunque estamos llamados a volar Es decir A un desarrollo en todas las áreas A crecer A evolucionar A trascender Lamentablemente También tenemos Pesas O anclas Que nos sujetan a la tierra Y nos impiden volar Así como los globos Necesitan de calor Para inflarse Y poder levantar el vuelo Nosotros Necesitamos De diversos elementos Para hacerlo En primer lugar La autoestima Que es producto De crecer En una familia Y en un ambiente Que nos hace sentir amados Valiosos Irrepetibles Con derecho a ser felices A satisfacer nuestras necesidades A corregir nuestros errores Es más difícil Que emprenda el vuelo Una persona que Por falta de autoestima Se sienta Menos que los demás Que sea insegura Que no se anime A arriesgarse A ser creativa Etcétera En segundo lugar Está la educación En valores Y en el caso De los cristianos Los valores Que surgen Del evangelio Solo las personas Que son educadas Para distinguir Entre el bien Y el mal Entre lo bueno Y lo mejor Pueden aspirar A vencer el mal Y a conseguir Las más altas metas Precisamente Por eso Dios Inicialmente Entregó a Moisés Los mandamientos Porque si no se educa En lo que es correcto Como se pueden esperar Buenos resultados Sin embargo No son suficientes La autoestima Ni el conocimiento De lo que es bueno O correcto Para que actuemos bien Y podamos elevar Nuestro espíritu Y de esto Ustedes y yo Todos somos testigos ¿Por qué? Porque ¿Cuántas veces Tenemos muy claro Que debemos hacer Y sin embargo No lo hacemos? O porque ¿Cuántas veces Tenemos muy claro Que no debemos Hacer algo Y sin embargo Lo hacemos? Por ejemplo Una persona Sabe Y tiene bien claro Que no está bien Embriagarse Perfecto Lo tiene bien claro Y sin embargo Se emborracha Otra persona Sabe que está mal Serle infiel A su pareja Y sin embargo Cae en la infidelidad Otra más Sabe que no es correcto Robar en la empresa Y sin embargo Lo hace Dicho de otra manera Muchísimas personas Saben Cómo se deberían De comportar Y qué es lo que Tendrían que hacer Cómo cumplir Sus responsabilidades Cómo ser mejores Personas Se saben Los mandamientos Perfectamente Bien de memoria Pero como dice El dicho Del dicho Al hecho Hay mucho Trecho O como dice El otro dicho De personas Con buenas Intenciones Están llenos Los panteones Es fácil Querer elevarse El problema Es poder hacerlo Y sobre todo Cuando los problemas Y adversidades Se convierten En un gran peso Hoy la Sagrada Escritura En la primera lectura Nos recuerda Que en una etapa Del pueblo De Israel El rey Que debía ser El mejor ejemplo Para el pueblo En fidelidad A Dios Se enamora De una terrible mujer Que daba culto A un ídolo Llamado Baal Que se representaba Con cabeza De Cebu De donde viene El nombre De Baal Cebu O Bel Cebu Y como consecuencia De su mayor amor A una mujer Que a Dios Permite Que ella Levante Altares A su ídolo Y que el pueblo Dejándose llevar Por el mal ejemplo Le rinda Culto A ese ídolo Ante esta situación El profeta Elías Se presenta Ante la pareja Real Para echarles En cara Su conducta Él tenía Una buena autoestima Y también fue educado Por Dios Para distinguir Entre lo bueno Y lo malo Sin embargo Cuando se atreve A enfrentar Al rey Ahab Y a la malvada Jezabel Tiene que pagar Las consecuencias De ir En contra De quien Tenía el poder En sus manos ¿Qué consecuencia? Ser condenado A muerte Mátenlo Por lo que Tiene que Huir al desierto Experimentar Hambre Y sentir Que sus fuerzas Ya no le son Suficientes A tal grado De que Como escuchamos En la primera lectura Desea Y pide Que Dios Le quite La vida El anhelo De buscar El bien De volar Que tenía Elías Parece apagarse Ante esta situación Elías Elías Es consciente De que Por su parte Ha hecho Todo Y así Lo muestra La Biblia Pero El ancla O las pesas De su limitación Humana Le impiden Elevarse Pero aquí No termina Es precisamente En ese momento Cuando Elías Siente Que ya no puede Cuando Dios Lo alimenta Y lo fortalece Para que Continúe Con su misión Y pueda Lograr el triunfo Y de hecho Lo consigue No cuento Más de la historia De Elías Porque ustedes Ya la saben Pero ¿Se acuerdan Cómo termina La historia De Elías? ¿Sí? Este hombre Que había caído Por tierra Que ya no quería Levantarse Que ya quería Morir Termina siendo Elevado A los cielos En un carruaje Especial Pues la historia De Elías Se repite Todos los días Hoy Tengo aquí Esto ¿Qué es? Bueno, miren Yo creo que Todos saben De qué se trata Es Un globo Un globo En alusión A una película De dibujos animados Que se llama Up En inglés Significa Arriba Todo lo contrario De Down Abajo Esta película Todos los niños La han visto Y si no Yo invito a que Los papás La vean Conjuntamente Con ellos Esta película Inicia con Una maravillosa Historia De una pareja En donde Enamorándose Y compartiendo La vida Todo es alegría Todo parece Hacer volar A los personajes Pero lamentablemente Como sucede En la vida real La mujer Muere Y el viudo Se viene Hacia abajo Las imágenes Las imágenes En los dibujos Son muy claras Él pierde El sentido De la vida Pierde Las fuerzas Parece Hundirse Cada vez más En el sofá Y su cuerpo Y su rostro También se van Hacia abajo Sonrisa No Ojos Tristes Hombros Caídos En el sofá Hundiéndose Estas imágenes Me impactaron Porque Quienes Sufrimos Alguna pérdida De cualquier tipo Como Un fracaso Una infidelidad Una separación La aparición De una enfermedad Grave La muerte De un ser querido Etcétera Sentimos que Aunque tengamos Sana autoestima Aunque tengamos Claros Los valores De la Perseverancia La valentía La confianza La fortaleza El optimismo El autodominio El entusiasmo Incluso La fe Sentimos que Todo se derrumba Y que no podemos Levantar El vuelo De hecho La palabra Depresión Indica que Somos como Un globo O pelota Sin la presión Suficiente Para que pueda Botar O elevarse ¿Cuántas veces Nos sucede A lo largo De la vida Sentir que Hemos luchado Que hemos Hecho Nuestro mejor Esfuerzo Que hemos Tratado De ser Coherentes Con nuestros Principios Cristianos Y sin embargo Como Elías Sentimos que No pudimos Lograr Lo que Deseábamos Llegamos A sentirnos Derrotados Caídos Sin ánimo Y sin fuerza Esto les Esto les Pasa A los Padres De familia A los Educadores A los Profesionistas A las Parejas A los Amigos A todos A todos Nos pasa Que más Bien Vamos hacia Abajo Down Por las Preocupaciones Por esta Pandemia Por cualquier Tipo de Pérdidas Y es Muy doloroso Que algunos Al no Encontrar Una Solución Al sentirse Sin las Fuerzas Necesarias Deseen Lo que Elías Morir Y lleguen A quitarse La vida En la Película Op Afortunadamente Toca a la Puerta De la Casa Del Viudo Del Ancianito Un Niño Que le Dice Puedo Ofrecerle Me Puedo Ofrecer A Cruzarle Ayudarle A cruzar La Calle Y el Viejo Le Dice No Bueno Le puedo Ayudar A cruzar Lo que Usted Quiera Bueno Y gracias A este Dillo El Anciano Puede Cruzar No La Calle Puede Cruzar Su Miedo Su Desesperanza Su Soledad Lo que Sucede En la Vida De Aquel Hombre Se Refleja En la Película Con Una Casa Que Es Capaz De Elevarse Y Volar Con Cientos O Miles De Globos Y al Ver Esa Escena Entendemos Que Cuando Nos Sentimos Abatidos Necesitamos De Una Ayuda Como La De Ese Niño Que Se Presentó En Aquella Casa Pero En Ocasiones No Es Suficiente La Ayuda Humana Sino Una Superior En 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 Y La Esperanza Recobrar La Alegría No Sentirse Solo Pero Hay Ocasiones En Que Por Más Ayuda Humana Que Tengamos No Nos Podemos Levantar Ya Fuimos Con El Psicólogo Ya Fuimos Con El Psicoterapeuta ya tomamos cursos de autoestima, ya tomamos un curso de tanatología y sin embargo sentimos que la tierra nos atrae. ¿Y saben ustedes en dónde es el lugar de los muertos? La tierra, el lugar donde después de ser sepultados se terminó todo. Por esta razón, por esta razón tenemos que decir que necesitamos la ayuda no simplemente humana, sino la de un ser superior. Como decíamos la semana pasada y decíamos que Salvador en hebreo se dice Jesús. Necesitamos un Salvador. Por eso Jesús sería como ese niño de la película que todos los días toca a nuestra puerta. ¿Puedo ayudarle, Señor? ¿Puedo ayudarle, Señora? ¿Le puedo ayudar a cruzar? A cruzar este duelo, gracias. A cruzar esta pena, gracias. A cruzar esta enfermedad, gracias. A cruzar esta decepción, gracias Jesús. Jesús, porque eres como ese niño de la película que llegas y nos dices estoy aquí, como lo dije en el Evangelio, para alimentarte, para que te alimentes de mí cuando sientas que tus fuerzas desfallecen, cuando sientas que no puedes más, cuando sientas que la ayuda de los demás no es suficiente, yo estoy aquí porque soy el pan de vida. Que sea Él quien nos levante y nos ayude a emprender vuelos que de otra manera no podríamos realizar, incluyendo el vuelo final de nuestra vida. Y digo esto porque la etapa final de nuestra vida, cuando estemos quizás después de muchos años, si Dios así lo concede en un lecho esperando el momento final, o en un accidente, o en un hospital contagiados, sentimos que nos hundimos y Cristo nos dirá, mira, si estás unido a mí, serás como este globo que suelto en este momento. Podrás dejar esta tierra y elevarte a donde yo te estoy esperando. Gracias. 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 Gracias.